Hola, soy Claudia, esto es Inmoto Performance y la clase que te traigo hoy es una clase que está focalizada en las manos sirve para que las sensibilices, para que tus manos adquieran mayor destreza, mayor presencia pero sobre todo tiene importancia para que puedas observar como las relaciones o las tensiones que a veces acumulas en tus manos están vinculadas con el cuello y con lo que sucede en la espalda de alguna manera recorrer esta lección cuando tengas tiempo más de una vez va a hacer que paulatinamente tu sensibilidad aumente, que tus manos adquieran destreza pero también que percibas cuando las estás usando la manera en que lo haces a veces, sobre todo cuando estamos haciendo trabajos como en la computadora ponemos demasiada atención para hacer actividades que no la necesitan o cuando estamos escribiendo entonces para eso te puede ser muy útil pero sobre todo para ir comprendiendo si la mano por un lado pero la mano, el brazo, el cuello, la espalda esas relaciones son claves para prevenir lesiones sobre todo si trabajas mucho por ejemplo si tocas un instrumento musical si trabajas demasiado con el mouse si, en fin, usas tus manos para pintar y si estás mucho sentado o sentada en tu oficina trabajando, tecleando, etc tener más sensibilidad en tus manos te va a ayudar a cuidarlas bueno, de esto va la clase es corta y ahí vamos siéntate en tu silla de una manera confortable procura que tu espalda esté alargada ya sabes cómo sentarte por las otras lecciones que hicimos coloca tus codos sobre tu escritorio o mesa y suavemente interlaza los dedos de tus manos siente qué pulgar está arriba y qué pulgar está por debajo cuál es el dedo índice que está arriba y cuál debajo mantén tus ojos cerrados y suavemente descruza tus dedos y ahora vuelve a entrelazarlos pero de la manera opuesta es decir, de la forma no habitual de manera que el pulgar que estaba abajo ahora está arriba el índice que estaba abajo ahora está arriba del otro y así sucesivamente si es muy difícil hacer esto prueba cambiando dedo por dedo generalmente tenemos una manera de entrelazar las manos espontánea y esa es nuestra manera habitual así que cuando reviertes la posición estás en la forma no habitual trata de sentir la diferencia entre las dos formas trata de sentir cómo es una forma muy familiar y cómo la otra resulta un poco extraña o nueva percibe esas dos sensaciones mantén tus ojos cerrados continúa allí con ambos codos apoyados en la mesa y empieza a tocar con el dedo pulgar de la mano izquierda el dedo pulgar de la mano perdón con el dedo pulgar de la mano derecha el dedo pulgar de la mano izquierda empieza a recorrer la forma de tu dedo pulgar desde la yema pasando por cada una de las articulaciones ve hasta la base del dedo ve por detrás siente el espacio que hay entre el dedo pulgar y el índice tócalo con tu otro dedo pulgar trata de percibir si en esta operación que estás haciendo uno de los dos dedos se siente más activo más sensible ¿cuál de los dos? ¿el que está tocando o el que es tocado? continúa recorriendo ahora con el dedo índice de la mano derecha el dedo índice de la mano izquierda así como los espacios que lo separan del pulgar y del dedo medio hazlo lento porque la idea es como si trataras realmente de sentir la forma y la textura de tu dedo en cada parte puedes tocar la uña puedes tocar como es la parte posterior del dedo y como es la parte anterior más blandita donde está la yema los costados la base las falanges haz esto como si tuvieras mucho tiempo para perder hazlo sintiendo cada toque como si estuvieras haciéndote un masaje como si estuvieras explorando tu dedo cada centímetro explora también tu dedo medio con el dedo medio de la mano derecha por delante por detrás por el costado tócalo siempre con tus ojos cerrados eso es importante que mantengas los ojos cerrados toca el espacio que separa el dedo medio del dedo índice y del dedo pulgar y ahora ve con el dedo anular a tocar el dedo anular de la mano izquierda es decir el dedo activo es el dedo de la mano derecha y el dedo que recibe el toque es el de la mano izquierda y como es eso sientes que tocar tus dedos tiene un efecto relajante en todo tu cuerpo por ejemplo que sientes cuando tocas algunos lugares que no tocas habitualmente por ejemplo la parte lateral del dedo por ejemplo el espacio que hay entre entre los dedos haz la misma exploración con el dedo pequeño de la mano derecha sobre el dedo pequeño de la mano izquierda ve por todos los lugares por la base recorre las tres falanges siente como es la textura de la yema y de la parte anterior siente la uña siente la articulación con el centro de la mano y luego déjalo descansa tus manos sobre la mesa un momento y trata de percibir si hay alguna diferencia entre la sensación de la mano que fue tocada y la sensación de la mano que estuvo tocando y luego mueve abre y cierra la mano izquierda mueve los dedos todo con tus ojos cerrados todavía mueve los dedos y ahora haz lo mismo con la mano derecha mueve los dedos de la mano derecha y percibe ¿hay alguna diferencia en la sensación de una mano y otra mano la mano que estuvo tocando y la mano que era tocada? percibe también si notas alguna diferencia en tu cara en el lado derecho y en el lado izquierdo de tu cara es posible que sientas que el lado de la cara izquierdo está un poquito más relajado que el otro y ahora vuelve con tus codos sobre la mesa sigue con los ojos cerrados y repite toda la operación toda la exploración que hicimos al revés ahora la mano activa va a ser la mano izquierda y la mano que recibe el toque va a ser la derecha entonces comienza el pulgar izquierdo toca al pulgar derecho y lo exploras las yemas la base del dedo la uña la articulación la unión de las falanges la distancia que lo separa del dedo índice recorres espacio tócalo ¿qué sientes ahí? a veces es increíble pero hay mucha tensión en algunos lugares de las manos toca también ahora el dedo índice de la mano derecha con el índice de la mano izquierda eso toca los laterales toca el espacio entre el dedo pulgar y el dedo medio siente la textura como es distinto tu dedo el toque en la parte de adelante en la parte de la palma y en la parte del dorso percibe las articulaciones toca esas rayitas que marcan las articulaciones luego ve con el dedo medio de la mano izquierda al dedo medio de la mano derecha y vuelve a repetir eso es importante que te tomes el tiempo para sentir que lo hagas lento siente te toca toca un dedo con el otro observa que el dedo medio aunque parezca extraño suele ser el más sensible de nuestros dedos percibe percibe allí cada centímetro cada milímetro de la superficie de la piel de tus dedos imagina los huesos debajo siente el espacio entre un dedo y otro y ahora el dedo anular del anillo con el dedo del anillo de la mano izquierda toca me olvidé de decirte que te sacarán los anillos antes de hacer esta lección si es que usas toca tu dedo recórrelo recorre el espacio entre los dedos eso es importante y la base de los dedos y la yema de los dedos y como es la uña como es tocar encima de la uña y en la base la primer falange cada articulación y luego ve con el dedo pequeño de la mano izquierda a tocar el dedo pequeño de la mano derecha otra vez como es este dedo como que falange es más larga la primera la del medio la que está más cerca de la base que sensaciones tienes ahí puedes jugar con hacer distintas presiones déjalo y reposa un momento las manos sobre el escritorio vuelve a sentir el efecto residual de lo que hiciste en las manos y vuelve ahora mueve la mano izquierda la mano derecha perdón observa la sensación de movimiento y compara y mueve otra vez la mano izquierda fíjate fíjate si ahora están más iguales o puede ser que no porque claramente tenemos una mano dominante que sentimos más que la otra observa las sensaciones en tu rostro mantén tus ojos cerrados con tu dedo índice de la mano izquierda ve a tocar muy suavemente tu ojo izquierdo toca el ojo izquierdo y recorre suavemente toca y trata de sentir la forma del globo ocular y es lo mismo con cada uno de los dedos de tu mano toca tu ojo izquierdo con los dedos de tu mano izquierda un dedo otro dedo usa también el dedo pulgar suavemente deja esto descansa con tu mano y hace el mismo procedimiento con la mano derecha ve a tocar comienza por el índice ve a tocar el globo ocular derecho y suavemente recórrelo hazlo con el pulgar es raro tocar el ojo con el pulgar ¿verdad? también con los demás dedos el dedo del corazón con el dedo del anillo con el dedo pequeño también y ahora déjalo sigue con tus ojos cerrados por favor apoya por supuesto los hombros sobre la mesa y toca la punta de los dedos de tus manos entre sí es decir la punta del dedo pulgar se apoya en la punta del dedo pulgar la punta del dedo pulgar del dedo índice en la punta del dedo pulgar del otro índice etc etc así que solo estás tocando las puntitas y ahí empieza a hacer círculos entre las yemas de los dedos de ambos de ambas manos pequeños circulitos con la punta de los dedos una sobre otra hazlo primero una vez con cada dedo sin separar las manos y después trata de hacerlo con todos los dedos a la vez déjalo vuelve a entrelazar los dedos como lo hiciste al comienzo de la clase así que deslízalos hasta que queden entrelazados siente como es esa sensación e intenta cambiar al entrelazado no habitual cuán fácil o cuán difícil es para ti pasar del entrelazado habitual al no habitual repítelo varias veces hasta que te resulte más habitual lo que no es habitual es decir hasta que la forma la segunda forma se vuelva un poco más familiar va cambiando la sensación déjalo descansa las manos percibe tu rostro y durante el resto del día observa como como tus manos se mueven realizando las tareas habituales esta lección puede serte muy útil si trabajas mucho en la computadora porque le van a dar le va a dar un poquito de alivio a la mano del mouse digamos a la mano derecha sobre todo bueno esto ha sido todo te espero en el próximo video de alivio Gracias.